Bienvenido a B de Viaje, un programa para explorar, descubrir, conocer y soñar que se puede llegar hasta ese destino. ¡Comenzamos! ¿Cómo le va? Muy buena tarde, qué gusto saludarle en sábado. Es un gusto de verdad darle la bienvenida a este nuevo proyecto, a esta nueva aventura, que eso pretendemos que sea una aventura cada semana, sábado a sábado, a través de la cual, bueno, pues le vamos a llevar a conocer lugares nuevos y diferentes cada semana en punto de las 12 del día y esto a través de B de Viaje. Y bueno, como este programa lo hacemos de Jalisco para el mundo, pues entonces, qué mejor padrino que el secretario de Turismo del Estado de Jalisco y además presidente del Patronato de Fiestas de Octubre, licenciado Enrique Ramos, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté esta mañana con nosotros. Pati, al contrario, muy honrado, de veras, de que para iniciar este proyecto nos hayas invitado, de veras nos sentimos muy orgullosos. De antemano sabemos que vas a tener éxito y vamos a estar para servirte con cualquier información, cualquier, pues, información que tú requieras y también a promover el programa, porque este programa, pues, de alguna manera nos ayuda a nosotros desde la Secretaría de Turismo del Estado a que la gente, los radioescuchas, conozcan su estado, conozcan su ciudad, porque es realmente lamentable y en particular a mí es un asunto que me preocupa mucho por mi tránsito en el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara, el darme cuenta que incluso en mi misma familia, jóvenes, no conocen el centro de la ciudad. Increíble. Y, bueno, lo podemos entender porque la actividad económica, pues, ya, la fuerte salió hacia el poniente y norte de la ciudad, pero, en fin, aquí estamos deseándote mucho éxito y poniéndonos a las órdenes y agradeciendo tu gentil invitación. Al contrario, muchísimas gracias, secretario. Muchas, muchas gracias, de veras, por ser nuestro padrino. Y, bueno, pues, mucha actividad que tiene la Secretaría de Turismo y decíamos, además, como presidente del Patronato, de hecho, anoche, pues, estuvieron inaugurando ya fiestas de octubre, secretario, con éxito, ¿verdad? Sí, caray, fíjate que estamos muy emocionados porque fue un relanzamiento, porque en esta edición, 2013, el señor gobernador nos instruyó al director general, el licenciado Fernando Favela, y a tu servidor, como presidente del Patronato de Fiestas de Octubre, a que le diéramos un cambio, que fuese un evento para y los jaliscienses, en particular a quienes viven en la zona metropolitana, con una oferta de entretenimiento, de cultura, que realmente sea atractivo para que se justifique el que vengan, y en este momento, bueno, todavía este año, que pasen por la situación poquito complicada. Se hizo un operativo con el apoyo de la Secretaría de Vialidad, desde aquí agradezco profundamente al titular, a mi amigo Mauricio Gudiño, porque está siendo posible de que sea accesible el llegar, sin embargo, el espacio no está quedando corto. De hecho, este año quedó corto por la gran oferta, el menú de actividades. De veras, los que seguramente entran en el auditorio, hay mucha gente que hace años que no va a las fiestas de octubre. Yo de veras, los invito a que vengan, los visiten. Hay atractivos para todos, para grandes y chicos. Hay situaciones, perdón, hay alternativas, desde para los niños de tres años y más, fuera de lo que son los juegos mecánicos, la canica. Hay atractivos, aleccionadores, formativos. Ahorita se me viene a la mente este proyecto que logró el licenciado Favela traer a fiestas de octubre, que es donde tienes un espacio, donde tienes la oportunidad de apreciar el cuerpo humano. Y esto para los jóvenes, para los niños es muy formativo, el conocer cómo estamos conformados, no solamente lo que es la piel, los tejidos, los huesos, la osamenta, los órganos. Y es algo que lo tienes ahí, que es real. Y bueno, como este hay muchísimos atractivos, la oferta artística es de primer nivel, este año de veras. Y bueno, desafortunadamente el señor Favela no tuvo mucho tiempo más para planear y generar una oferta rica, como es la que nos instruyó, insisto, el señor gobernador. Pero de veras, vengan y disfrútenlo. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Tiene usted otra razón. Vemos muchos tapatíos que hace años no vamos a fiestas de octubre, porque de repente se nos quedó como en la mente el hecho de que pues cada año era lo mismo y no, realmente hay cosas distintas e incluso el lugar ya es diferente, ¿no? Así es, así es. Pero insisto, el auditorio nos está quedando pequeño. Desde hace mucho, secretario. Yo escucho eso desde hace años. Sí, pero... ¿Hay ahora sí una posibilidad real de mover el núcleo? Por supuesto, la instrucción del gobernador que nos dio fue clarísima. Hay que generar las condiciones, el espacio, para que haya un acceso amigable, que haya seguridad en los automóviles, porque ese es otro tema importante que tenemos que cuidar. Ahora, pues estamos apoyándonos en personal de seguridad, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad. Pero sí queremos hacer un lugar de primer mundo. De veras, de primer mundo. Que nos quitemos esa imagen que tenemos de fiestas de octubre. Que realmente nos sintamos orgullosos los tapatíos de tener una oferta. Bueno, no solamente los tapatíos, porque este es de Guadalajara, zona metropolitana. De hecho, están enclavados en Zapopan. Nada más denos tantito tiempo. El año que entra van a ver lo que van a ser las fiestas de octubre. Si este año les va súper a agradar, espérense para el próximo año. A ver, secretario, nos está dando una buena noticia. Nada más déjenos claro, ¿es el mismo lugar? No, no. Es otro completamente distinto. No, ya es insuficiente el espacio. Totalmente insuficiente. Se está buscando un terreno realmente que tenga la capacidad para albergar toda la oferta que pretende este patronato de dar, este gobierno del estado de dar, de la mano con los municipios, de la zona metropolitana. Que haya estacionamiento suficiente. Realmente, de veras, pues, es que no hay estacionamiento. O sea, se estacionan en las calles. En las cocheras de los vecinos. Que a cambio de una gratificación. De un ojo a la cara a veces. A veces sí hay algunos abusivos, sobre todo los que están cerquita, cerquita en el primer, en el perímetro primero. Pero, de veras, el próximo año, el señor gobernador va a hacer el anuncio en las próximas semanas. Ya se está preparando lo que se requiere. O sea, el tema del presupuesto. Y se está trabajando en el proyecto. Para de veras tener un recinto ferial que nos llene de orgullo a los jaliscienses. Y esté a la altura de los jaliscienses y a la altura de las ferias, de la fiesta. Claro, claro. Si me permites, brevemente. Este evento tiene 48 años. Sí. Y hace 48 años, los hoteleros, y entre ellos me contaba yo, nos quejábamos de que ahí viene siete hambres y ahí viene octubre. Eran los meses de más baja ocupación. Entonces, en 1965, se celebró el primer evento de fiestas de octubre. A partir de ese año, y dijera yo, los siguientes 10 años, este evento fue el referente para atraer a Guadalajara congresos, convenciones, reuniones, exposiciones, ferias, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí estaban las fiestas de octubre en Guadalajara. Ahora es uno de los meses de más alta ocupación. Claro, hay las temporadas clásicas de las vacaciones de los chicos, pero realmente el mes de octubre se hizo el mes favorito, preferido por los organizadores de reuniones. Debo de mencionar, de paso, que Guadalajara es el primer destino a nivel nacional de turismo de negocios, gracias a quienes estamos en esos años, recordamos, fiestas de octubre era el referente, la excusa para traer algún evento aquí. Y ahora, con Expo Guadalajara, es un recinto el que tiene la mayor superficie cubierta, nos ha permitido poner a Guadalajara en el primer lugar, en el escaparate de alternativas para la celebración de eventos. Sí, y ya que tocó el tema, secretario, pues hemos tenido en estos últimos días, en estas últimas semanas, eventos importantísimos a nivel internacional, este tipo de congresos y convenciones, nada menos la semana pasada estaba aquí el Foro Interamericano de la Microempresa, por mencionar algunos, pero de aquí en adelante, en el último trimestre del año, los que nos faltan, secretario. Sí, fíjate que viene un evento muy fuerte a nivel internacional, que tiene ya talle Proyección Internacional, que es la Cumbre de Negocios. Este evento se va a celebrar del 20 al 23 de este mes, y van a venir como conferencistas, como expositores, panelistas, gente de primer mundo, expresidentes de, bueno, un expresidente de Estados Unidos, vienen capitanes de la industria, de la actividad económica a nivel internacional, de México, por supuesto, van a estar los líderes, de veras, los top, 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 dentro de los top 10, van a venir tres, va a haber la oportunidad para jóvenes emprendedores, para que tengan acceso de manera económica, y que conozcan las tendencias a nivel mundial, de las actividades industriales, comerciantes, sobre todo en algo que ahorita, pues es lo vigente, que es el tema electrónico, la nueva tecnología, la innovación, el tema de innovación. Entonces, va a ser un evento que si bien es cierto que no va a traer muchísima gente a Guadalajara, como otros que la semana pasada nos dieron, nos endulzaron la boca, conociendo el que se ganó Guadalajara, este viernes en la madrugada, ganó Guadalajara la celebración para el 2015 del Congreso Internacional de Médicos de Equinos. Digo, cada vez se sofisticifica más. ¿Médicos de equinos? Sí, sí, o sea, veterinarios que se especializan en equinos. Entonces, vienen 4,500 delegados de todo el mundo, y para el 2016, también la semana pasada, el viernes antepasado, Guadalajara ganó en la madrugada de ese viernes en Shanghái, el Congreso Internacional de Aeronáutica Espacial, que este es un evento que en particular Rusia iba detrás de él, y que afortunadamente se ganó con el apoyo de Estados Unidos y de otro país, no recuerdo ahorita cuál, pero son 5,500 delegados. En fin, Guadalajara se está convirtiendo a nivel mundial en un polo súper atractivo por las facilidades que tiene. Solamente alrededor de Expo Guadalajara hay 2,500 habitaciones, en un radio cercano, caminando. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos de tener esta infraestructura para ser capaces de traer eventos.